hola jóvenes y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chiquenocho ya este capítulo 25 y final de Saint Seiya Soldier Souls y tío sí Saint Seiya capítulo final bien bueno ya se va tío bueno chicos nos quedamos aquí en la última batalla contra Hades si recordáis de las zaga de Hades obviamente y vamos allá con esto acabamos la serie con esta última pelea vamos a acabarla que el último es Hades el todopoderoso Hades ahí está esta última pelea que la descoense ya con su armadura divina eso y vamos a la lecaña a ver cómo acaba la cosa en teoría el resto de personaje también se pone su armadura divina pero creo que no lo han incluido aunque a lo mejor sale ahora no sé pero tienen que salir en teoría aunque ellos se las ponen con los tíos anteriores con el himno para meter a la hacia las zaga de las zaga de la Hades, que se le puso a la vida de Hades. Hades, que se le puso a la vida de Hades, se le puso a la vida de Hades. ¡Haddes! ¡Qué hermosa la vida de Hades! ¿Qué dudes? ¿Cómo estás? Está tan solo un adjunto ¡Ayuda, una locura! ¿Qué? ¡Eres un hombre! ¡No puede ser posible! ¡Eres la forma de un선 entregar el mundo! ¡Es un glorioso grande de los magas! Y te voy a reventar que lo sepas. Y te voy a reventar. 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 Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Es que no hay poder delante de Pegasus? Ceiya... ...¡Lo he agregado por mi vida! ¿Tú tienes que dejarlo para ti? Si, veis que si te haces, the Hades no puede dar la fuerza. ¡No puedo! ¡Athena te percone. ¡Athena! 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 ¡Athena, esta clave! ¡Aquí quiero! ¡Hardes! Desde la época de la escena de la Amiería, hay una pelea con la armadura... ¡Hardes! Desde la época de la civilización de la armadura, hay una pelea con la escena de la esposa de la memoria. No sé qué, no importa. Yo no puedo recordar la caída de los seres humanos. Me ha parecido que era suficiente. No, 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 no... Me ha pillado desgraciado porque se ha teletransportado, tío. Qué cabrón es esto, me ha cogido en el aire, macho. Ahora es ella, ¿no? El que le ayuda a levantarse, ¿no? Es que va a ser más cálido, es ella. Me ha reventado porque se ha teletransportado, me ha cogido en el aire, tío. Así gano de también, me ha cogido, no puedo hacer nada. Muy gracia. Tío, qué guay que se pone el escudo, eh, para cubrirse. Tío, ¿cómo puedes atacar antes que yo? ¿Cojones que le da el botón 7 veces antes que tú? No me da coraje este juego, tío, que le das a atacar y el tío te da cuando está atacando tú primero, ¿sabes? Le da tiempo a dar, macho. Es que solo el escudo, ¿eh? Esta vez, no, chaval, esta vez me acuerdo. A ver, otro… Mierda, ataque ese de la patada asquerosa. Sí, carajo. Digo... Eso reviento, que espalda. ан Toma ya, me ha atravesado Muy chulo, ¿eh? Me ha atravesado con el bastón ese Se ha tenido que doler Anda, rango ese, fíjate Lo que me quedaba por conseguir Soy un mago Ha sostenido título 2, la diosa Ha sostenido el grito de guerra ¡No puedo rendirme! 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 ¡Nambo rendirme! De nhi, hay nadie! ¡No puedo rendirme! ¿Y la verdad es que una persona de una persona que pueda ganar su vida? ¡Esta persona que puede perdonar la muerte! ¡Eso es lo que a nadie es que diga! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Vamos a morir para la humanidad! ¡S-Sauri-saaaan! Se... ¿Se... Se... Se... ¡Sacrificate, Se... 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 ¡Sacrificate, Se... 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 ¡Atena! ¡Ne... ¡Sa... ¡Se... Se... ¡Atena... ¡el... ¡Noragrubu... ¡Noragrubu! ¡Atena, Atena, Atena! ¡I si nada magro de que oculta DoesSe... ¡勿ad! ¡Se... Se... Co... ¡Se... Se... ¡Una... ¡Terminando! ¡Terminando! ¡No se puede ser muy fuerte! ¡De acuerdo si eres un hombre y un hombre! ¡No hay ningún problema que no tienes que saber de la vida! ¡Suscríbete al siglo XX! A la patada, ahí está. Qué pena que no va a pechar a la pechada. ¡No lo haces! ¡Takamaru! ¡Esos somos los cosmos! ¡Atena! 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 ¡Qué energía tengo! ¡Cabrón! ¡Déjame! ¡Qué asco me da, tío! ¡Que no te deje un personaje coger energético! ¡Qué asco me da, colega! ¡Eta mierda! ¡Encima haces eso! ¡Venga ya! ¡Tío! ¡Vete a la mierda, colega! ¡Qué asco me da, cojones! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da, tío! ¡Cuidado! ¡Vete a la mierda, compañeros! ¡Cuidado! ¡Qué asco me da, tío! ¡Qué asco me da, colega! ¡Qué asco me da, colega! ¡Hala! ¡Nos luego! ¡Pesao! ¡Hombre! Ya que te pones tú pesado me pongo yo pesao. Es muy chulo el especial también de pelea. ¡Mate el lanzazo por el pecho! ¡Venga! ¡He ganado porque soy un pro! Venga, vamos al final de la saga. Aunque no sé yo si faltará una pelea más. ¿Veis? Todos con sus armaduras divinas ¿Veis? Eso no ha salido como se la ponen, pero ¿Veis? Ahí están todos con sus armaduras. ¡Habrá que ver los especiales de ellos! ¡Tiene que ser chulos! Pues sí, vamos a ver ya. ¡No solo! El mundo de la tierra y de los Elicion. Athena, ustedes se han perdido en la destrucción del mundo, y no se han perdido. En general, hay un perfecto勝利 para la humanidad. Athena, ustedes son神, Y ya está, ¿no? Ah, es. Me puede escuchar. Los rastecidos en el corazón para la vida de la vida para la vida. Es una canción alegría. Es una canción alegría. Todos, vamos a ir a la luz al mundo. En este mundo. En este mundo. En este mundo. Cosas así. Acaba fatal. De hecho. Después de esto hay una película. Que es el final. Que es cuando Seiya. Resurge de eso. De como acabó. Pero bueno. Pero Seiya acaba muy mal. En esta saga. Esa que era medio muerto. Acaba así. Pero bueno. La cosa chicos. Es que no hemos pasado el juego completamente. Por fin. Todo lo que son las sagas. Voy a quitar esto. Porque son escenas. Bueno no puedo. Hay que verlo entero. Que remedio. Pero bueno. Como podéis ver. No hemos pasado el juego entero. Es cierto que faltan un montón de cosas. Obviamente es un videojuego. No pueden ponerte todo. Lo que es la saga completa. Cada escena. No sé. Me hubiera gustado. Que al menos. En esta saga. Hubieran metido. Tres. Cuatro peleas más. Para que cada uno de los. Pues. Compañeros de bronce. El resto de personajes. Pues se pusieran su armadura. O sea. Su armadura divina. Igual que lo han hecho con Seiya. Pues lo mismo con el resto. Que se vean que es lo que mola. Que eso ya. Está muy chulo. En el anime es genial. Pero no lo han hecho aquí. Entonces. Es un poco una putada. Pero bueno. Solo se ha visto Seiya. Ya está. Y en la escena final. Que ya tenían todas sus armaduras divinas. Y tú. Y cuando te has puesto tú eso. Sabes. Pues eso. Es como un plan. No entiendo. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Hemos conseguido acabar el juego. Bien. Por cierto. Cuanto queda de capítulo. Fija. De 20 segundos. Eh. Parece que. Menos mal. Que no. Que no jugué. Esta última batalla. No. En el capítulo anterior. Si no hubiera durado el capítulo una hora. Menos mal. Me imaginé. Que digo. Esto va a ser la última pelea. Va a durar por lo menos un cuarto hora. Pensaba yo que iba a durar. Y al final. Dura 20 minutos. Bueno. He terminado. Para no acabar los créditos. No queda nada. Cinco segundos. Que ha sonado la alarma. Tres. Dos. Uno. Y sonó. Muy bien. Pero bueno. Vamos a esperar. A ver que sale. Si sale algo. Yo lo sé. A ver si me han desbloqueado todos los personajes. Porque a lo mejor no. A lo mejor hay que comprarlos. Los que faltan algunos de ellos. No sé. Ahora miraremos. Me gustaría ver los especiales de. De los otros cuatro caballeros. De. De. De bronce. Con su armadura divina. Sabéis. Que el de Seiya es muy chulo tío. Entonces los de esta gente. Tienen que ser muy chulos también. Me gustaría verlos. A ver si me han desbloqueado los personajes. Como haya que comprarlos. Habrá que ver si tengo bastante dinero para ellos. Que me da que no. Pero bueno. Lo miraremos. Pero quiero. Quiero. Ver los cuatro especiales. Esos que me faltan. El de Silju. El de Shun. El de Iki. El de Yoga. Los cuatro. Con sus armaduras divinas. Quiero ver esos cuatro especiales. A ver como son de chulos. Tienen que ser epicísimos. El de Seiya es epicísimo. Seguro que de esta gente no va a ser menos. Pero seguro segurísimo. Tío venga por dios. Acaba ya. Que de todos maldargos. A ver que es normal. Pero. Es un juego de peleas. Tampoco es un RPG de la hostia. Que tiene ocho quintas mil personas. Como veis los créditos. Pero bueno. Pero como decía. Me ha encantado el juego. Muy chulo. Lo tenía pendiente hace mucho tiempo. Yo tengo los anteriores. Vale. Los juegos anteriores. Los tengo yo en Play 3. Lo que son. Play 3 era así. Me los compré cuando salieron nuevos. En su día. Vamos. Que el día de su venta. Lo compré así. Lo tengo por ahí. Sai Seiya. Lo estoy leyendo desde aquí. Sai Seiya Brave Soldiers. Es uno. El otro era Sai Seiya's. Batalla por el Santuario. Ese es el primero. El Batre Soldier. El segundo. Y este era el tercero. Este no lo pillé en Play. Este lo pillé ahora para PC. Pero. Que los tengo todos. Porque me encantan. Me flipan los juegos estos. De Sai Seiya's. Son chulísimos. Y este en concreto. Es la leche. Es como. La mezcla de estos dos anteriores. Que os he dicho. Pero como mejorado todo. Y además. Metiendo. La saga de Hades. Que es la leche. Esas armaduras divinas. Y demás. Pero bueno. La verdad. Que está muy guapo. Han metido. Bastantes personajes. Hay algunos. Que otros. Pero bueno. No. Pero está mal. Podría haber metido. Más personajes. Si. Pero hay un muy bueno. De personajes. Yo creo que está bastante bien. Han metido. Lo más importante. Básicamente. Y eso está guay. Se te agradece. Que lástima. Que haya. Bueno. Que no saque. Ningún juego más. De los caballeros zodiaco. Porque ya llevo. Un montón de años. Sin que salga otro. Me regularía. Otro. Así como este. Pero más. Con los. Gráficos. Y demás. De hoy día. Zodiaco. Sería la leche. Un juego así. Pero bueno. Fíjate. 2015 es este juego. Y estamos en 2019. Se tiene cuatro años. Hace cuatro años que salió. Y no ha salido ninguno más. De los juegos de zodiaco. A ver. Ha sostenido. Grito de guerra. Pondré todo mi oído. Escuchar. Es lo que mejor sé hacer. Ya puedes adquirir el grito de guerra. Mi sopeta. Joder. Mi sopeto menos. Ven a mí. Joder. Otro grito. Está en juego nuestra victoria. Otro grito. No pudiste hacer lo que tenías pendiente. Pero aún así. Otro grito más. Un cobarde. No es mucho mejor que un enemigo. Otro grito. Dejaré que te vayas. Al elisio. Ya puedes adquirir el grito. Estás muy alterado. Y otro más. Por aquellos a los que amo. Otro más. Esto solo es parte de nuestro cosmos. Y otro más. Por la justicia de la tierra. Perdón. En la tierra. Otro grito más. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Título 1. Ladrón. Título 2. El muro de los lamentos. Título 2. El fallecido. Título 2. Tres jueces. Ha sostenido Título 2. Surprise. Ha desbloqueado la voz del locutor Pandora. Música de créditos. De disponible. Título 1. Soñador. Título 1. Amante. Título 1. Diosa. Título 1. Moderno. Título 1. Armadura de oro. Título 1. Esposismo. Título 2. La princesa. Título 2. El cosmos. Se ha desbloqueado la voz del locutor de Ana. Diosa Atenea. Sunde Virgo. Armadura de oro. Está disponible como personaje jugable. Icky de Leo. Armadura de oro. Está disponible como personaje jugable. Hades. El señor de las tineras. Surprise. Está disponible como personaje jugable. La diosa Atenea. Armadura de Atenea. Está disponible como personaje jugable. Señora de Pegaso. Armadura divina. Traje. Señora de Pegaso. Armadura divina. Módulo de personaje. Sunde Virgo. Armadura de oro. Módulo de personaje. Icky de Leo. Armadura de personaje. Adel. Adel. La diosa Atenea. Armadura de Atenea. Tumba de ave. Se ha disponible. Y ya está. ¿Seguro? Vamos a mirar a ver si tengo todos los personajes. Sobre todo si tengo los de la armadura legendaria, para probar los especiales antes de acabar. Me gustaría verlos. A ver si los tengo, no sé. El internamiento. A lo mejor hay que comprarlos, eh. Veis, faltan, sabía yo. Hay que comprarlos, tío. Están todos menos los que faltan que comprarlos. La putada es que... A saber cuánto valen, tío. ¿Dónde podemos comprar esto? Supongo que en la zona esta donde estaba el... A ver. A ver si tengo bastante dinero para comprar los... Por lo menos los que son los... Aquí no estará, sí. A ver, son los personajes con la armadura divina. Eso sí me interesaría comprarlos. Galería, tienda. Vale, a ver. Estos son gritos. No quiero gritos. Cambio de categoría. Objetos. Trajes. Estarás mirado aquí está, ¿no? Síriyu, armadura gondivina. 50.000. Y tengo 107.000. Solo podría comprar dos de los cuatro. Vale. Eh... Pues no sé. Voy a probar... ¿Qué hacemos, tío? Bueno, puedo hacer... A ver, espérate. Voy a probar. A ver si puedo. Dame un segundo. Voy a ver si puedo hackear el juego así rápidamente. Lo voy a intentar, ¿eh? No prometo nada. Eh... ¿Dónde está el Challenging? Aquí está. El 64 bits, por favor. Sí, sí. Dadme un segundo. A ver. Voy a probar. Se me ha abierto aquí la otra pantalla. A ver. 107.478. Muy bien. 107.478. Bueno, por si queréis verlo lo pongo en pantalla, ¿vale? Así veis y disfrutáis todos. Bueno, abro el juego. Sería este. Que la ponemos aquí. 107. 4... 7... 8, ¿verdad? No. 107. 4... 7... 8, sí. 107. 4... 7... 8. Ya le damos a buscar. Nos salen 4. 5... 6... 7. Vale. Vale. Ahora vamos a comprar. Esto, por ejemplo. ¿Se ha comprado el tirón? Sí. Ahora buscamos. 97.478. Nos ponemos aquí. 97. Y damos a siguiente escáner. Y no me sale. Pues nada. No puedo hackearlo. Ja. No sé por qué. 97.478. No. No me sale. Qué putada. Debe estar en algún otro sistema de... A lo mejor alguna cosilla de extravolumen. Alguna de estas cosas distintas. Esto sería ponerme a buscar hasta que lo consiguiera. Y consiguiera. Pero bueno. Como no puedo. Pues nada. Entonces nos quedamos sin ver esto. Chicos. Que os decía. Fue una pena. No es lo que hay. No es lo que hay. Oye. ¿Aquí por qué pone confirmar car? Comprar. Ah. Que no he comprado. Ah. Que no he comprado. Por eso no me ha salido chicos. Vale. Vale. Espera. 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 Un segundito. Este lo he comprado. Tío. He seleccionado. Ya decía yo. Digo. Normalmente suele andar esto. Vale. 107. 478. 107. 478. Buscamos. Que nos sale todo esto. Vale. 107. 478. Ahora vamos a comprar. Vale. Vamos a seleccionar esto. Y vamos a darle a comprar. Si. 97. Ahora si he comprado. 97. 478. A ver si ahora si que sale. Mira. Se han cambiado esto. Ahora si parece. Ahora ponemos aquí. 97. 97 era. Si. 478. 97. 4. Es el siguiente escáner. Ahí está. Perfecto. Ahora tiene que ser uno de estos dos. La pregunta es cual. Habría que hacer otra compra. Vamos a comprar. Este por ejemplo. Vale. Seleccionamos. Y compramos. Si. 87. 478. Vale. Vale. Comprado. 87. 478. Vale. A lo mejor no vale esto. Ya digo. Pero. Voy a probar que no caiga. 87. 478. Vale. Esos son los dos estos. Vale. Pues. Vamos a probar. A ver. Voy a poner aquí. 187. Aquí igual. 187. Vale. A ver si se cambia en el juego. Y si marcamos así. Se queda infinito. A ver. A ver. A ver si se ha quedado el 187. Míralo. ¿Veis? 187.000. Ha. He hackeado el juego. Soy un pro. Venga. Podemos comprar trajes. Ahora en teoría. Si compro por ejemplo. 50.000 este. No debería de quitarse el dinero. Si le doy así. Debería que hace 187.000. ¿He comprado? No lo he comprado. Espérate que no se si lo he comprado. No lo he comprado. A ver. A ver. Si se que es 187.000. Pero no se si he comprado. Los trajes. Supongo que si. ¿No? Vamos a comprar. Shiryu del dragón armadura divina. Está marcado. ¿Vale? Shiryu del dragón armadura divina. Seiya. Shiryu. Seiya el dragón. Shun. Pegaso. No. Shiryu armadura divina. Yoga armadura divina. A ver si lo veo. Aquí está. Shun armadura divina. Y no tengo para el otro. Voy a comprar. Esto. Vale. Comprar esos tres. ¿Vale? Vamos a ir y entrar. Para que esté otra vez la pasta. Y vamos a comprar Ikki. De armadura divina también. Venga. Ikki armadura divina. No. Quiero personajes. Ikki armadura divina. No. Podría comprar todo esto. De hecho. Para desbloquear todos los personajes. Podría coger. Es decir. Aquí. En vez de 187. Voy a poner un 1 delante. Y ya tengo 1.187.000. Y ya con esto. Podría comprar. Que supongo. Casi todo. Lo de la tienda. A ver. He salido de entrar. Y ahora debería estar el millón y pico. Voy a comprar todo. Para tener todos los personajes desbloqueados. Pero vamos. Que vamos a probar solo los. La armadura divina. Comprar trajes. ¿Puedo seleccionar todo? Bueno. Comprar todo ahí. A tope. Venga. A tope. A tope. A tope. A tope. A tope. A tope. Venga. Vamos. A tope ahí. Hay algunos que están así interrogantes. Supongo que habrá que hacer algo para desbloquearlos. Pero bueno. Realmente voy a comprar todo lo que pueda. Ah. Estos ya son los que he comprado. Comprar. ¡Hala! Comprar trajes. Me quedan. Pues unos cuantos por comprar. No sé quiénes son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete trajes por comprar. Que me imagino serán trajes para los personajes. Así. Modelos de personaje. No sé para qué es esto. Pero vale. Ok. Venga. Estos serán seguramente modelos para ver en... No creo que sean personajes jugables. ¿No? Pero bueno. Voy a comprarlo por si acaso. Yo no sé. Creo que son modelos. Y ya está. Voy a mirarlo más que nada. Voy a hacer que sean ropas. ¿No? Para los personajes. Que normalidad. Voy a comprarlo todo. Porque estoy muy loco. Venga. 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 La mera. Para comprarlo todo. Vale. Voy a comprar. ¡Hala! Un montón más de modelos que no puedo comprar. Comprar niveles. Vamos a comprar los niveles también. Para tenerlos. Muchos. Fíjate. El montón de puntos que necesitas para comprar todo esto. Este juego tendrías que jugar un montonazo. Pero un montonazo para conseguir todo este dineral. Todos estos puntos para comprar todo. Madre mía. Ojetos. Objetos. Objetos. Va. Ya está. Venga. Ahora tengo que tener todos los personajes desbloqueados por fuerza. Y vio. Vamos rápidamente a... Batalla. Vamos a entrenamiento. Voy a probar los personajes pros. Veis. Ahora si están todos. Me faltan estos. Ojo. No sé dónde estarán. Estos seguramente se desbloquearán en la... Hay un modo que son las batallas de los caballeros de oro. Que es para luchar con ellos. Seguramente se desbloquearán ahí. Pero me imagino que son sus versiones surprise. Bueno, de este no. Porque este no tiene. Este tampoco. Este tampoco tendría su versión surprise. Aunque esta a lo mejor es la armadura de Poseidon. ¿Sabéis? Puede ser que es el que salga aquí. Este sí. Su armadura negra. ¿Sabéis lo que os digo, no? Esta. La de Hades. Este tipo de armadura. Esto. Pero con la armadura de cáncer. Con el... O sea. Esto sí, pero de color negro. ¿Vale? Que no sé yo como... Por qué no me han dado otro. De todas formas, los que yo quería, si los tengo. Están aquí todos. Así que genial. Vamos a ver. Siryu... Eh... Maduro de Divina. Venga. Contra... Yo que sé. Contra quién. Contra... Iker Maduro de Divina. Esperamos. Mira, esta gente no lo hemos visto. Vamos a dejarlo. A cualquier nivel. Se me da igual. Vamos a probar un momento lo que es en los especiales. Que quiero verlos. Y ya está, eh. Vemos los especiales de los cuatro y... Acabamos. Mira el torneo. Esto es el primer capítulo del anime. El torneo este. Vale. ¿Cómo puedo hacer para llenar esto? SS... Super. Siempre al máximo. Genial. Vale. Espérate. Ya que estoy. Esto también es siempre al máximo. Vale. A ver los especiales. Sería el cancer de ron. Luego sería el vuelo de ron. Y el especial. El guapo. Que sería... A ver como es. Que te sellas la leche. A ver este. Los dragones. Si. Wow. Vale un montón, eh. Es que son muy épicos, tío. Los especiales de esta gente con la armadura divina son la leche, tío. Eh... ¿Dónde está... Selección de personajes? Sí, sí. Vamos ahora a probar al siguiente. Que sería yoga. Yoga armadura divina. Yoga armadura divina. Tonto. Tonto de este hombre. 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 Vamos a cambiar de escenario. Dentro de Aries. ¿Por qué no? Vale, probamos este. Probamos Ashung Yai-ki. Y acabamos el último. Vale. Escove los especiales, más que nada. A ver. A ver. Tenemos el Pobo de Diamantes, lo he visto, ¿no? Tenemos luego el ataque del Pobro Roda. Y por último... ¡Levanta, levanta! El Pobo de Diamantes es auténtico, se llama el Super Especial. No está mal, pero el del dragón ha sido más impresionante que este. El de Seiya y el de Siryu han sido muy chulos. El de este es un poquito flojo, se lo veo un poco simple. A ver el de Shun. La armadura divina. Contra... Veo... Mira si está aquí con la armadura de... ¿Contra quién, tío? ¿Contra quién? Contrales, venga, vamos a partir de la cara. Cualquiera, me da igual. Tumba de Hades, fíjate. Ha salido un nivel al azar. Tumba de Hades, ¿sabes? El mando es un tabestracho grande. A ver... Bueno, tenemos... El Especial de Granuda... Siempre... La Onda del Trueno, que es el... Y el Especial Grande, a ver... Onda del Trueno, auténtica. No se puede mirar... No se puede mirar... ¡Vamos! ¡Nevura! ¡Chem! ¡Daaaaaaah! ¡Daaaaah! ¡Moe aangare boku no nebura yo! ¡Sandao! ¡Uaaaaaaah! Este sí ha estado chulo, comparado con el anterior, el de Yoga, este mola más. De momento, los mejores son sin duda alguna, los de... El de Seiya y el de Shiryu. Y el que me queda... Vamos a ver... El de Iki. A ver si el de Iki también mola. El armadura es muy chulo, eh. Venga, con Hades también, porque... ¡Nooo! Pilar central... Mira, este es el... El... Venga, con esto acabamos, eh. Vamos a ver el Especial de este de Pilar. ¡Tan pabudo de este hombre mola un huevo! A ver... Bueno, al Especiales son los mismos, ¿no? El de Jalet este que siempre uso. Esto es ahora el de la ilusión. Porque no hay miedo tonto. Y ahora el grande, chicos, a ver... Como gola, a ver, madura. ¡Nooo! Venga, ¿eh! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Nooo! Está chulo, pero no está mal tampoco. Bueno, la verdad, sinceramente los mejores ha sido el de Siryu, que está muy chulo, y el de Seiya es la leche. El de Seiya sí que es guapo. El de Seiya es el mejor. Sin lugar a dudas, el de este hombre es el mejor de todos. Vamos a verlo una última vez. Y ya acabamos. Para que veáis que sin duda es el mejor. El segundo mejor es el de Siryu y el resto no me convence de estar bien, pero el de Yoka es el peor, pero es muy simplón. El de Shun está bien, aunque también un poco yo tirando simplón. El de Fening está chulo, pero le pasa igual, acaba siendo un poco simplón. El de Siryu sí está más chulo porque es más guay, está más trabajado y el de este es la leche. Es que el de este es brutal. Es normal, ¿no? Es el protagonista de la serie, pero es que es una leche. Es que es brutalísimo. No es tan bombado, ¿eh? A lo Dragon Ball. Es que es muy guapo, tipo. Es el más chulo de todos, sin lugar a dudas. Así que listo. Vale, chicos, podemos dejarlo por aquí. Ya hemos visto todos los especiales de los caballeros con la armadura divina, que es lo que querían para acabar el campeón en la serie. Vamos a volver a la pantalla de título y lo dejamos ahí que queda un poco más bonito, ¿no? Así, con el título puesto el juego ahí está. Así es más, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado de principio a final con la serie. Espero que os haya molado esta serie tanto como en jugarlo. Y nada más. Mañana empezaremos serie nueva. Todavía no sé qué juego voy a subir. Lo tengo que mirar a ver cuál subo. Pero bueno, ya mañana saldremos de dudas, ¿vale? Cuando sea mañana, pues sabréis qué juego subiré. Que no sé. Creo que voy a jugar algún juego de tiros o algún tipo de shooter de algún tipo porque me apetece pegar tiros. Así que seguramente será algún juego de ese estilo. Pero bueno, ya veremos. Así es más, muchas gracias a todos. Espero que os haya disfrutado, ya lo digo. Y nada más. ¡Tel chico en ocho! Se despide de este capítulo final de Sainseya Soldier Souls. Y como si os ha gustado, podáis compartirlo y suscribiros. Siguiente serie. Pues mañana, a la misma hora. Hasta el próximo. ¡Adiós, chicos!